¡Suscríbete! A la orilla de un río, un hombre predicaba, y hablaba de otro hombre, estaba por llegar. Era Juan el Bautista, era voz que gritaba, que llegaba la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. A todo el que quería conocer los caminos, que Dios recorre a diario, hablando al corazón. El Salvador, el Bautista le hablaba de amor y de justicia, porque estaba a las puertas el Salvador. Hubo un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Pero el hombre que hablaba de amor y de justicia, un día encarcelado por capricho de un rey. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Los caminos que conducen a Jesús.